Es de noche y hace frío, tengo ganas de abrazar Ese alma que me espera, que algún día llegará Las mañanas son calzarios, la rutina es un puñal Se me clava por la espalda y no me deja respirar Y los años van pasando y mi piel está marchita La mirada envejecita por las cosas de la vida Necesito la alegría para poder avanzar Veinte dosis de caricias para poder despertar Los sentidos que se fueron tras años de batallar Necesito mil sorpresas para poder regresar Al país de la inocencia donde no debí marchar Donde dulce era la pizza, donde limpiajera la pura Muy lejos de envenenar Quiero volver a confiar Quiero volver a respirar Del perfume de los besos tatuados en mi piel Voy en busca de emociones, tengo miedo a envejecer En soledad Es de noche y hace frío, tengo ganas de abrazar Ese alma que me espera Que algún día llegará Este noche y hace frío, tengo ganas de abrazar Ese alma que me espera Que algún día llegará